Por más que quieran encontrar, otro nombre no podrán hallar, estoy sobre tu nombre, Jesucristo. Por más que quieran encontrar, otro nombre que pueda salvar, ninguno como el tuyo, Jesucristo. Por más que quieran encontrar, otro nombre que pueda salvar, Jesucristo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Y es que no hay sobre la tierra otro nombre sobre el tuyo. Nuevamente mis hermanos, agradecerles enormemente Sé que quizás no fue tanto el tiempo que esperábamos O tanto el ensayo que esperábamos, pero siempre yo confío en la gracia de Dios Y les doy infinitas gracias porque esta es parte de la historia Quizás como mucho más de la música para poder alabar y bendecir al Señor Y que nos quede claro que podrán pasar muchos Pero el Señor nos va a pasar nunca Un aplauso muy grande al Señor Y a ustedes que nos acompañan Lo han dicho desde el interior, nosotros nos acompañan Si quieren saber más fotos desde allá Y después tenemos que hacer fotos desde allá ¿Vale? Ah, ah, oh Perdón, es que no No, 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 no Me voy a apoyar el fondo, no, ¿vale? Ya, ahora Ricardo ¿Disframe que hacer el fondo? ¿No? Ay, no, entonces no